Desde el despacho del señor alcalde Braulio Espinosa Márquez le damos la bienvenida al mes de la niñez y la recreación y hoy nos encontramos con los 28 chiqui reporteros que los van a acompañar a todos ustedes señor alcalde démosle la bienvenida y contémosles a los ciudadanos de qué se trata esta iniciativa. Bueno estamos muy contentos de tener los niños y niñas que han querido participar en esta iniciativa de chiqui reporteros ellos van a contar las historias de todo el mes de la niñez van a estar ahí en la noticia al día en el momento en cada evento van a transmitirle a los envigaños y a los antioqueños lo que queremos mostrar una cara amable niños felices buen trato crianza amorosa deporte recreación arte cultura en cada uno de los espacios las zonas y los barrios de nuestro territorio enviga de ello así que pasamos el micrófono a quienes deben de contar la historia quienes la viven quienes la disfrutan y quienes entienden a los niños y niñas los chiqui reporteros alcalde así es y es que justamente fueron 180 los niños que se presentaron para participar en nuestro casting y aquí tienen a los 15 ganadores que a partir de hoy junto con los otros 13 chiqui reporteros de 2022 les van a contar a todos ustedes la información de primera mano sobre el mes de la niñez y la recreación aquí los dejamos con más información sobre esta bella iniciativa justamente este es un día lleno de alegría de colorido me encuentro con la primera dama erica sierra quiroga para que les contemos a todos ustedes de qué se trata este chiqui noticiero y cómo nació esta idea primera dama buenas tardes bueno este noticiero arrancó desde el año pasado fue un sueño que tuvimos con la oficina asesora de comunicaciones y quisimos darle la oportunidad a los niños envigadeños a que contaran las historias también de otros niños para que ellos vivieran en vivo y en directo las noticias positivas de nuestro municipio y así se gestó y este año quisimos ampliar la familia por eso los recibimos con el corazón porque para ustedes niños niñas y adolescentes es este noticiero para que ustedes conozcan las noticias positivas de nuestro municipio y que antioquia conozca a partir de la mirada de los niños cuáles son las noticias interesantes de envigado por eso a todos ustedes los dejamos aquí con mucha más información y no se pierdan a través de nuestras redes sociales el chiqui noticiero del mes de la niñez y recreación de envigado y esta iniciativa también quiere pasar fronteras también quiere hacer parte de todo el departamento de antioquia y por qué no de colombia me encuentro hoy con aida rendón ella es la gerente de infancia adolescencia y juventud bueno doctora ida contémosles a los ciudadanos cómo recibe la gobernación de antioquia este tipo de iniciativas en las que envigado lleva el liderazgo envigado siempre ha sido un municipio que le pone amor que le pone corazón a todo lo que hace y pionero en temas de niños y adolescentes y sobre todo de familia entonces la recibe con orgullo acompañándolos queriendo estar con ustedes en cada momento y sobre todo celebrando la vida de nuestros niños los derechos de nuestros niños y la participación de nuestros niños en este mes de la niñez bueno continuamos aquí con más información y los vamos a dejar con esas voces de los pequeñitos que nos van a acompañar en redes sociales y en tele antioquia durante todo este 2023 nuevos rostros son los que llegan a nuestro chiqui noticiero y uno de ellos es el de luciana manga montoya luciana cuéntales a los niños cómo fue tu proceso para hacer parte de este bonito grupo bueno cuando me llamaron de para ser una chiqui reportera me emocioné mucho hice un vídeo y mostré toda mi actitud porque yo quiero ser una gran actriz y una gran modelo bueno luciana y cuéntales a todos los niños cuál es ese mensaje que tú tienes para que se vinculen a todas las actividades del mes de la niñez y la recreación pues a mí me gusta mucho en vigado y los invito a que vengan porque vamos a tener muchos shows vamos a cantar mucho y todas las actividades bueno mamá y también francia montoya es una de las personas vitales para que este proceso de luciana se lleve con total éxito porque ustedes decidieron unirse a nuestro equipo de chiqui reporteros no desde el principio que vi el proyecto me encantó me encantó y yo vi a luciana en ese proyecto yo de luciana nos vamos a ganar este proyecto vamos a hacer todos los vamos a hacer todos los vídeos vamos a hacer las presentaciones y vamos a ensayar para que nos vamos a ganar este proyecto y así pues no lo ganamos y estamos muy felices bueno invitemos a todos los papás a que también como tú apoyen a los niños y los hagan partícipes de todas estas actividades de la alcaldía claro que si no yo desde pequeña luciana la estoy apoyando en todos los estos proyectos de todas actividades artísticas porque ella le encanta a todas las cámaras le encanta todos los vídeos le encanta hablar en público entonces es muy bueno apoyar a los niños y verles el talento que tienes para que ustedes se los puedan aprovechar y ellas pueden salir adelante ser unas niñas más adelante profesionales en todo lo que hacen claro que si el papel de los papás es fundamental para que estos procesos se lleven adelante aquí los dejamos con más información sobre los chiqui reporteros 2023 un mes muy especial arrancado y es justamente el mes de la niñez y la recreación y me encuentro con león jaramillo él es abuelo de luciana y jerónimo ellos son chiqui reporteros desde el año 2022 y continúan en este 2023 abuelo contémosles a todos los ciudadanos qué se siente tener a sus nietos en este chiqui noticiero y cómo estas iniciativas permiten que la niñez se desarrolle con nuevas cualidades y nuevas aptitudes en envigado es muy satisfactorio para nosotros como padres de familia o como abuelos que la administración municipal y la gestora social en compañía de la gobernación de antioquia hagan este tipo de actividad y reconozcan en este mes de las niñez todas las actividades y beneficios que trae para el país para antioquia para envigado que estos niños se vinculen directamente a estas actividades como reporteros colombia lo necesita el mundo lo necesita y en migado los acoge con mucho cariño así es y continuamos aquí con más información y con todos los detalles en la siguiente nota sobre las actividades del mes de la niñez y la recreación en envigado y tú la el